La sección de estimulación temprana es presentada por Huggies. Para los primeros meses del recién nacido, les traigo una rutina muy sencilla que le ayudará a usted a saber qué es lo que necesita su bebé. Será hora de comer, será hora de dormir, será hora de jugar. Y es una rutina muy sencilla que se llama comer, actividad, dormir. Algo importante es que conforme se alimente más eficientemente durante periodos más largos, esta rutina se va a ir ajustando poco a poco al horario. Lo primero que usted va a hacer cuando se despierte su bebé es darle de comer a la hora que se despierte. Esto va a durar de 25 a 40 minutos aproximadamente. Por ejemplo, un bebé puede durar de 2 horas y media a 3 horas entre una comida y otra. Eso va a depender mucho del peso al nacer. Apenas se despierta, come. Bebé termina de comer y sigue la actividad. Esta actividad va a durar unos 45 minutos. Esta actividad incluye la mañana que lo bañe, que lo asolee, que haga algún par de ejercicios. Y luego por 45 minutos más o menos la actividad viene dormir. La dormida va a ser unos 45 minutos, pero le voy a dar un tip. Su bebé está en actividad y lo que le va a suceder es que va a empezar a rascarse los ojitos, a bostezar y entonces usted va a saber que ya es hora de dormir. En este momento es hora de que usted pueda hacer los 5 pasos de los que hablamos en otro video. O cuando son más grandes, usted empieza a arrullarlo y cuando está todavía un poco despierto, lo va a poner en su cuna. La dormida va a durar de 45 minutos a 1 hora y 15 minutos aproximadamente. Dura como 15 minutos para quedarse dormidito. Después va a ser una siesta de unos 30 minutos a 1 hora. Y poco a poco dormirá más durante la noche, como a las 2 o 3 semanas de nacimiento. Ahora bien, cuando bebé duerma, usted tiene que dormir al menos un ratito. Este tiempo de dormir se va a ir extendiendo poco a poco. Entonces, como pueden ver, la rutina es muy sencilla. Se despierta y lo primero que hace siempre es comer. Luego de comer, viene la actividad que incluye cambios de pañal, bañada y ejercicios de estimulación. Después viene dormir. Por favor, no duerma su bebé con una tetita o un biberón en la boca. Procure que su bebé duerma sin estos estímulos externos. ¿Cómo voy a saber que el bebé tiene sueño? Acaba de comer. Recuerda, comer, actividad, dormir. Cuando se vuelve a despertar, ¿qué sigue? Comer, actividad, dormir. Y así durante todo el día. Es una rutina muy sencilla para nuestros bebés cuando están pequeñitos. Y recuerda que con Huggies Primero 100 Días, abrazas a tu bebé una y otra vez. ¡Pruébalos! La sección de estimulación temprana es presentada por Huggies. ¡Huggies! 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 Gracias.